Muy buenas noches, bienvenidos, soy Bania Manzano, de verdad le recomiendo que nos acompañe a lo largo de esta noche extranormal. Estaremos tratando un tema sumamente interesante. También le quiero presentar a los mejores y más queridos especialistas de México. Buenas noches, soy Laura Rivas, Elemento Agua. No se puede perder esta noche especial. Quédese con nosotros si es que puede. Hola, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Madeline Leandri, soy el Elemento Tierra. Les doy la más cordial bienvenida a este programa. Bendiciones a Namcara. Siempre con el gusto de recibirlos esta noche, no se pueden perder el contenido, las investigaciones. De verdad, lo va a dejar impactado, así que no se mueva de sus lugares, empezamos extranormal. Y bueno, vamos a presentarles esta nota muy especial. ¿Quiere usted saber todo acerca de las brujas? Vamos a verlo. A través de esta grabación desde el interior de un automóvil, se puede apreciar la ligera lluvia sobre el parabrisas, así como el camino que sigue el auto entre plantas y árboles, pero preste mucha atención en la parte superior de su pantalla. Se logra distinguir lo que parece una figura humanoide que cuelga de las ramas de un árbol e incluso parece vestir una especie de bata blanca, motivo por el que hubo quienes afirmaron que se trataba del cuerpo inerte de una bruja, mientras que otros cuestionaron la existencia de dichos seres. Definitivamente las brujas sí existen. Las brujas tenemos ciertos poderes como la clarividencia, como poder ver más allá de lo evidente, como dones energéticos, el tarot, leer la esfera de cristal. O sea, sí tenemos algunos dones que nos hacen ver en parámetro y en comparación a otras personas y a otras mujeres, pues tenemos ciertas características que nos permiten manejar la energía y nos permiten estar en congruencia con la naturaleza. Pero vayamos ahora hasta el Valle de Chalco, en donde supuestamente una bruja fue captada mientras sobrevolaba el poblado. Repentinamente y ante un grupo de estudiantes, se hizo presente una extraña figura en el cielo que parece volar a poca altura y escasa distancia de ellos. En las imágenes, podemos distinguir a algo o alguien que durante su vuelo parece mecerse de un lado a otro e incluso, la figura pareciera estar montada sobre algún objeto. Y por sus características, fue comparada con la llamada bruja de Monterrey y aquella forma oscura que durante el año 2006 se hizo presente y daba la impresión de una persona encorvada que parecía montar una escoba y vestir semejante a una bruja. Sin embargo, aquella manifestación sorprendía al cambiar su color, de negro a blanco y de blanco a rojo. Pero ya en fechas recientes, un hombre quedó atónito al grabar a otra supuesta bruja que inicialmente podría parecer la forma de un ave, sin embargo, por su tamaño y la distancia que fue grabada hubo quien descartó dicha posibilidad. Analicemos el video en el que se puede observar que el extraño avistamiento se transporta a gran velocidad y tras varios segundos queda oculto detrás de las nubes. Luego de ello, regresa a la escena y más adelante, hace una pausa al vuelo para repentinamente salir del cuadro en cuestión de un segundo. Ante estos sucesos, también hay quienes señalan que se trata de seres extraterrestres, pero de existir las brujas. ¿Será que podrían tener la capacidad de transportarse aéreamente sobre algún objeto que para cualquier otro resultaría imposible? ¿O estaremos ante la simple creencia de un mitológico ser? Hay una historia y una leyenda más atrás de lo que es la Edad Media, que encontraron a una de las brujas que tenía su escoba como embarrada con aceites, porque la madera estaba un poquito verde y para que no se fuera a romper su escoba, la embarró con aceites. Y resulta que vinieron algunos personajes por ahí y presupusieron que la bruja se subía al palo de la escoba y que volaba. Y de ahí viene todo el show de que las brujas vuelan. Aunque lo que la especialista sí afirma es la supuesta capacidad que tienen para transmutar la energía, así como el contacto con diferentes especies animales como los búhos que supuestamente les permiten tener la visión de los diferentes mundos, mientras que los cuervos sirven como mensajeros de el más allá y los gatos que fungen como sus guardianes. Extranormal, extranormal. Nos ha llegado de la comunidad extranormal muchísimas fotografías, supuestas evidencias de aparición de brujas, de aparición de muchísimas cosas en estos tiempos. Vámonos por partes. Vamos a ver el primer video, vamos a analizarlo. ¿Qué es esto lo que estamos viendo en pantalla? Vemos un árbol y vemos una persona colgada. Se ve perfectamente una figura humanoide colgada. Desde mi punto de vista muy personal, no creo que tenga nada que ver con alguna bruja. Es una aparición, eso suele ocurrir en investigaciones donde vamos, donde la gente murió. En esa curva siempre suceden ese tipo de situaciones. Desde mi punto de vista no es una bruja, es una aparición de algún fantasma que perdió la vida de esa manera y está mostrando el dolor y el sufrimiento en ese momento. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que esto no es una bruja. La figura de la bruja sería como más definida y definitivamente tenemos ciertas características que son muy, muy notorias. Definitivamente no, esto no es una bruja, es un espíritu, es un elemental. Y usted tiene la mejor opinión en casa, eso me queda muy claro. Seguimos en su noche extra normal para invitarlos a que se unan a través de la comunidad IEXEN. Este lugar es para que usted pueda compartir sus casos, evidencias y claro, estar más cerca de los especialistas. Y bueno, vamos a seguir con esta noche extra normal, con una nota muy importante acerca de que no solamente en el día o en la noche o en los parajes oscuros se puede utilizar la magia oscura. Vamos a ver estas evidencias. ¿Qué, qué, qué, qué sucede? Ah, bueno, es que últimamente hemos visto que llegan camionetas en la noche y pensamos que iban a acampar porque pues entonces no hay como no ir, pero en la mañana fuimos a ver y había como pedazos de animales. Luego de recibir una alarmante llamada que aseguraba que en las entrañas de un bosque árido en la sierra de Durango se realizaban atroces iniciaciones satánicas con animales, nos trasladamos hasta el lugar para encontrar evidencia. Sabemos que tú tienes esta capacidad de poder contactar con elementales. Vamos a un bosque donde se dice que hay rituales de iniciación. Platícame, por favor, por qué estos lugares son tan frecuentados para este tipo de eventos. Pues justamente por lo mismo de que tenemos los elementos, tanto se manejan tanto en magia blanca como en magia oscura, lo que son los elementales, que es el aire, el fuego, la tierra, el agua. Sirven tanto para una forma como para otra. Madeline, llevamos ya varias horas caminando para encontrar la referencia de nuestro contacto que nos da, que es una piedra y que en la parte superior hay una cruz. Justamente es la que está a nuestras espaldas, ya está más cercana y lo que queremos es aprovechar estos últimos rayos del sol para llegar sin ningún problema. Sin embargo, te pregunto, ¿qué es lo que tú en este momento sientes? Porque obviamente es un lugar que tú sabes lo que puede pasar. Sí, ahorita estoy así como a la expectativa. Se están moviendo algunos de los elementales, como el viento se acaba de levantar. Por ahí alcanzamos a escuchar a algunos de los aves, pero si te fijas no hay mucho ruido. En un atardecer deberíamos escuchar todo un mundo de aves y de pájaros. Y realmente está como muy tranquilo esto. Madeline, la noche nos encontró. Y seguimos caminando. Este tema de las iniciaciones que dicen que se hacen aquí, pero también, ¿qué nos podemos enfrentar en un bosque, Madeline? Tú que trabajas con los elementales, tú que puedes contactar con duendes, elfos, hadas. ¿Con qué nos podemos enfrentar en este lugar? Que se molesten, que empiecen a protestar porque estemos aquí invadiendo su zona. Que no les guste lo que hacen. Si están haciendo iniciaciones aquí, van a tener muchos problemas las personas a quienes estén haciendo iniciaciones. Depende del tipo de iniciación que estén haciendo. Si no van en congruencia con lo que ellos creen que es... Se dicen que es satánica la iniciación. Pues van a tener muchos problemas y... El aire ya está manifestándose así. Se siente esa profundidad, esa densidad, si sabes, esa... Este lugar está maldito. Este lugar está maldito. Sí, este lugar está maldito. Necesitamos movernos aquí. Es que, ¿sabes qué? Aparte... Bueno, nosotros que ahorita veníamos, el crujido de las hojas cuando las van pisando... Escucha, escucha. Ah, cuidado, eh. Cuidado. Esto está... Necesitamos movernos de aquí. Este lugar está maldito. Necesitamos movernos. Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están muy alborotadas. Están muy enojadas. Si te pones a ver, mira. Están todas enojadas por ningún lado. Exacto. Para ningún lado van. Mira, 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 Madeline. Mira, una luz. Una luz. A ver, bajen las luces, bajen las luces. Bueno, ¿la ven? ¿La ven? Sí. ¿Vieron los destellos de luces que estaban al fondo? Desaparecieron. Ya están del lado donde estaba la cruz. Había un destello de... Sí, del lado donde estaba la cruz. Shh, 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 shh. Cuidado, 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 cuidado. Se oyen voces, se oyen cantos. Ah, la escuchaste. Se oyen. ¿Qué se oye? ¿Qué se escucha? Mira, 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 mira. Ven. Está, escucha. Está entrando lleno. Escucha. Porque huele como a quemado. Escucha, escucha, escucha. Escucha. Huele a quemado, ¿eh? Espérate, con cuidado. ¿Qué, qué, qué? Mira. Escucha. Madre mía, espera, espera. Hey, callo. Tenga cuidado. Callo. Bájate, bájate, bájate. Bájate, bájate. Cállate. Le pedí a nuestro camarógrafo que se acercara cuidadosamente. Sus pasos fueron sutiles para poder captar lo más claro posible qué tipo de ritual se llevaba a cabo. ¿Cuántas personas hay? Me alcanzas a ver. Escucha. Hay alguien ahí, güey. Están haciendo una ceremonia. Escucha. ¿Qué va? Está haciendo una ceremonia. Tiene fuego. Tiene fuego. Escucha. ¿Nos podremos acercar? No sé. Hay que esperar. Hay que tener cuidado que no nos pierdan. Se puede. Se puede. Permanecimos observando a distancia aquel grupo de entre cuatro y cinco personas. Tiempo después se alejaron. Madeline, cuidado, ¿dónde estás? Aquí. Cuidado, cuidado. No vayan a tocar nada, cabrón. No toquen, no toquen nada, no toquen nada. No sabemos si va a regresar este c***. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, es que p*** de asco, güey. ¿Está ofrendeando? No. ¿Está ofrendeando? ¿Qué trabajo es este? Esto está horrible. Güey, ¿por qué t*** de asco está esto aquí? Huele bien c***, ¿verdad? Huele bien c***. ¿Por qué? Güey, qué t*** de asco están estas p***. Tumba las cruces, por favor, están de cabeza. Quítalas. Quítalas, por favor. Y apagé esas velas. Sorpresivamente, la lente de nuestra cámara captó justo cuando una vela rodó sin presunta razón. ¿Por qué? Güey, qué t*** de asco están estas p***. Tumba las cruces, por favor, están de cabeza. Teníamos los minutos contados, por lo que Madeleine decidió realizar un ritual para batir el fuerte olor a azufre que, según nuestra especialista, tenía maldito aquel bosque. Desaparezco, bloqueo, todo el mal que esté aquí en este espacio para que desaparezca. Todo el mal. Pido a los elementales de la tierra que se manifiesten. Pido a los elementales del agua que se manifiesten. Pido a los elementales de la luz que se manifiesten. Oye, Gayo, Madeleine. Vámonos. O sea, no sabemos si este c*** va a regresar. ¿Sabes qué? No me importa. Déjame trabajar. Ahorita estoy en esto, necesitamos limpiar esto. Escucha, escucha, escucha. ¿Cómo? Escucha como si estuviera... ¿Qué más no sé? Pero como si... Burbujeando. Como si estuviera crujiendo. Crujiendo. Se escuchan las aquí, ¿eh? Está crujiendo. Vamos a acercar para ver si se puede captar un poquito con mi micro. Escucha, escucha como... Escucha, escucha como cruje, como si estuviera hablando. Hablando. No te quiero aquí. Tú no tienes que estar aquí. Regresa a la divinidad. Madeleine aseguró que aquel ritual limpiaría la zona, que la calma regresaría y que el orden imperaría en el desértico bosque. Vámonos. Corta. ¿Quién? ¿Saben qué, chavos? Ya corten para podernos salir más rápido de aquí. Ya corten. Mostramos las evidencias a nuestro especialista, quien aseguró que efectivamente en el lugar se realizaban eventos totalmente negativos. Lo que observamos aquí es un trabajo negro de los que hacen los tatas. Ese es un trabajo de Paloma Yombe. Observamos al demonio en su representación de la muerte de I. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque aquí estas tripas de pollo, estas pizeras, generalmente se untan, se revuelven con azure. Muchos elementos pues están destinados a alimentar la espiritualidad del demonio. Generalmente, para que darle la salud a alguien. Carlos Contreras. Extranormal. Extranormal. Investigación complicada y sobre todo este tipo de trabajo que es muy fuerte que se encontraba en este lugar. Madeline, yo creo que arriesgaste mucho y las evidencias son pero extremadamente fuertes. De verdad, estoy impresionado con esta investigación. Y me gustaría mucho que pudiéramos ver estas evidencias y poderlas analizar y desmenuzar. esta es muy fuerte. Ahí vemos como la cruz se mueve sola aparte de la veladora. Eran cruces que estaban invertidas. Sabemos que la cruz invertida pues es renegar de Dios, es renegar de la luz, abrir portales, lo opuesto a lo que tiene que ser. Fue un trabajo muy, muy fuerte la verdad porque no nos esperábamos que hicieran este tipo de trabajo con vísceras, este olía horrible, todo este conjunto de cruces, las velas y aparte había otros implementos. No había azufre, en ese momento el olor es característico pero sí era un trabajo que a mí me impactó muchísimo y lo más importante, todos los animales alrededor, hormigas, grillos, estaban como... En desorden. Sí, sabes que para ningún lado jalaban, no había un solo ruido, ni una ave... Es la densa... Densa, densa, densa energía. Densa oscuridad. Sí, densa oscuridad. Y bueno, una investigación muy fuerte, muy arriesgada, mis respetos porque realmente estar dentro de estos rituales donde se usan animales, ella lo fue percibiendo, si se fijan, ella es una huicana, es su elemento, están todos los elementos que ella necesitaba para irlo percibiendo, está percibiendo, empieza con angustia, empieza a cambiar su rostro, empieza a ser cautelosa, vean todo lo que hay, esas tomas impresionantes de lo que va rodeando, de todo lo que tienen que ir pasando para poder llegar a estos lugares donde se hacen estos rituales precisamente porque es difícil, peligroso y bueno, que esa gente se puede regresar y aparte es muy arriesgado. De hecho, estaba yo con la preocupación con los cámaras y todo. Con la preocupación pero con los tamaños y respetos porque le dijiste hasta el investigador, ¿sabes qué? Yo no me voy si no termino. Eso es lo que hace una buena experta. Es muy importante dejar cerrado todos estos tipos de trabajo, no dejarlos abiertos. A mí lo que me preocupaba era que pudiera volver a regresar la persona pero el hecho de que vio cámaras y vio luces y movimiento hizo que corriera y no regresó pero sí, muy muy impresionante la verdad, una investigación muy fuerte. Usted tiene la última palabra. Llegamos al final de su noche extranormal. Muchísimas gracias a nuestros especialistas por su presencia. Muchas gracias por una noche más de Extranormal. Yo soy Laura Rivas, bendiciones infinitas y milagros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Madeleine Leandri. Bendiciones a Namcara. Hasta la próxima. Como siempre un honor estar con ustedes y les recuerdo que Extranormal lo hacemos por y para ustedes. Que tenga buena noche, mucha luz, bendiciones y recuerde hacer de su mundo un mundo armónico. Soy Beni Manzano, un placer haberlos acompañado. Que pase excelente noche. Nos vemos. Hasta la próxima. Extranormal. Extranormal.